Nuestra salud, hoy 25 de mayo es el día de la tiroides, esta glándula que muchos hemos escuchado, que se hace esta famosa palpación, este análisis, el especialista está junto a nosotros, doctor Oscar Jaramillo, endocrinólogo, bienvenido, doctor, gracias por su presencia. ¿Qué mismo es esta famosa tiroides? ¿Cuánto influye en la vida de un paciente cuando no se controla su correcto funcionamiento? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Soraya, una corrección, no soy endocrinólogo, yo soy cirujano de cabeza y de cuello, y mi especialidad es la glándula tiroides. Gracias por esa puntualización. La tiroides es una glándula que está localizada aquí en la parte baja del cuello, tiene la forma de una mariposa, y es muy importante porque ella básicamente controla cómo la energía es ocupada dentro de nuestro cuerpo. Correcto. Hay dos cosas que nuestros televidentes saben muy bien, porque la mayor parte de nuestros pacientes ya la conocen, googlean, saben, investigan, el paciente cada vez tiene más información. Cuando la tiroides trabaja mucho, hablamos de un hipertiroidismo. En este caso, la tiroides tiene una producción excesiva de hormonas, lo que caracteriza a los pacientes que sean más delgados, tienen muchas ganas de comer aunque no ganan peso, son intolerantes al calor, puede que los ojitos se vuelvan un poco más saltones, tienen taquicardias y sudan mucho. Al contrario, lo que ocurre con el hipotiroidismo, en el que los pacientes producen poca hormona tiroides, eso es lo más común dentro de la población aquí dentro del Ecuador. En este caso, el paciente gana peso, aumenta de tallas, tiene un poco más de lentitud mental, el cabello se vuelve frágil y quebradizo, la piel se vuelve seca, los ojos, la nariz, y tienden a tener una intolerancia al frío. ¿Nivelar esto suele ser complejo o es más sencillo de lo que podría creerse? Porque, he escuchado yo, en el caso de muy cercanos de familia, tomen levotiroxina, empiezan a nivelarse esto y empiezan a trabajar bastante mejor. La levotiroxina es un medicamento que hay en muchas presentaciones y básicamente lo usamos en los pacientes en los que necesitan tomar la hormona, es decir, en los hipotiroidos, que como le dije al inicio, son los que más comúnmente hay aquí en el Ecuador. No es tan fácil como quisiéramos regular esto, depende de dos factores principales, del peso del paciente, a mayor peso, mayor dosis, y la segunda es cómo el paciente tome la medicación. Lo ideal, recuerden, en la casa hay que tomar la medicación, la levotiroxina, una hora antes del desayuno. Es un medicamento, como le digo yo, egoísta. Él quiere estar solito en el estómago una hora, siendo absorbido. Correcto. Se habla muchísimo del cáncer de tiroides también, doctor, hoy en día, pero también se habla que un diagnóstico oportuno de este termina siendo algo, digamos, no tan complejo para el paciente. Háblenos de esta enfermedad y cuáles serían las señales de alerta. Bueno, dentro de mi especialidad está la cirugía de la tiroides. Nosotros somos especialistas en cirugía de tiroides e infelizmente hay muchos casos cada vez más. Cada vez más buscamos y cada vez más encontramos. El cáncer de tiroides no es una enfermedad bonita, sigue siendo cáncer, pero su mortalidad, es decir, el chance que tiene de matar a nuestro paciente, de llevarlo a la tumba, es muy bajo afortunadamente, pero sí puede producir otros problemas de salud. Entonces, el cáncer de tiroides tiene dos factores principales que digo yo para poder tener un control de él. El primero es la velocidad de diagnóstico. Ok, fue encontrado un nódulo, ¿en cuánto tiempo tiene que ser tratado? No dije operado, hay muchos tratamientos para el cáncer de tiroides. La cirugía es uno de ellos, tenemos otros varios como en la radiofrecuencia e inclusive la vigilancia activa que llamamos. Es decir, no hacer nada con ese nódulo y vigilarlo en el transcurso del tiempo. Y el segundo factor es hacia dónde dirigimos al paciente. Cualquier tipo de tratamiento busca dos cosas. Primero, el control de la enfermedad y segundo, la calidad de vida de los pacientes. ¿Cada cuánto deberíamos entonces nosotros vigilar nuestra glándula tiroidea? La verdad que no hay un tiempo para vigilar la tiroides. Ya. Es por eso que si nuestros televidentes saben, dentro de los chequeos ocupacionales o que cuando van a hacerse a un hospital, no incluimos la ecografía de tiroides. Porque calculamos que muchos pacientes tienen nódulos asintomáticos. Es decir, no tienen ningún síntoma relacionado con la tiroides. Sin embargo, si es que alguien lo encontró, que usualmente son los médicos internistas clínicos o los ginecólogos, nosotros recomendamos que por lo menos tenga un control cada seis meses de eso. Correcto. Estos exámenes a veces que piden de hormonas tiroides dentro de estas rutinas de laboratorio, ¿pueden señalarlos algo? ¿O es esencial que se haga esta palpación para encontrar algo? ¿Puede servir esto? Por otro lado, el examen de laboratorio siempre tiene una validez cuando es pedido por su médico. Ya. El único examen que podemos pedir para detectar si es que hay alguna alteración con respecto a la función de la tiroides es el TCH, la famosa TCH que pacientes ya conocen. En el laboratorio es más, viene de cajón, viene de promoción dos por uno. Entonces, es un examen que está totalmente popularizado. La segunda es el autoexamen. Recomendamos que si el paciente siente nódulos, alguna bolita o alguna con incomodidad y él quiere hacer un autoexamen, a los pacientes les decimos que pueden usar un espejo junto con un trago de agua, ver el espejo y tragar el vaso de agua para ver si es que existe o no alguna evidencia o tumor aquí en el cuello cuando el paciente pasa el agua. Finalmente, porque me quedo con esto, ojo a lo que acaba de decir el doctor, siempre el autoexamen, el tratar de notar algo. ¿Se va a sentir algo raro en la deglución, doctor? Sí. Y la última pregunta, ¿existe quizá un porcentaje mayor en hombres o mujeres en los padecimientos de tiroides? Sí. Bueno, en nuestro hospital Carlos Andrade Marín, el IES, al que represento yo, tenemos una población casi del 80% de problemas tiroides en las mujeres. Son las más afectadas. Principalmente, si es que existe algún problema con el cáncer de tiroides, hay tres cosas que tienen que recordar. La primera, puede haber dificultad para comer los alimentos. La segunda, cambios en la voz. La voz se hace más ronca, más apagada. Eso puede indicar una lesión de uno de los nervios de la voz que se encuentran por detrás de la glándula. Y finalmente, el aparecimiento de ganglios o de nódulos en las partes laterales del cuello. Muy, para tomar muy en cuenta, queridos televidentes, agradecemos muchísimo la claridad con la que acaba de explicarlo usted. Pues hoy es el día de la glándula tiroides y necesitamos que ustedes estén muy pendientes de todo esto. Nuevamente, gracias, doctor Oscar Jaramillo, cirujano de cabeza y cuello. Ahora sí, lo digo muy bien, es especialista en esto y especialista incluso en el tratamiento, en las cirugías para corregir estos problemas de glándula tiroides. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en esta mañana. Seguimos con más, son las 10.30 en la mañana. Martín.